El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, acudió a votar a la casilla 4477 en la avenida Coyoacán. Para vigilar el desarrollo de las elecciones en la Ciudad de México, Mancera informó que participan más de 30 mil uniformados. Para vigilar el desarrollo de las elecciones en la Ciudad de México, Mancera informó que participan más de 30 mil policías de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina. Luego de sufragar, el jefe de gobierno acudió al Centro de Vigilancia y Monitoreo C4 para supervisar el desarrollo de la jornada electoral. Con imágenes de Locasas e información de Marco Antonio Martínez, Agencia Cuadratín México.